Yo no sé hasta dónde iré a parar con mis pensamientos Yo no sé hasta dónde iré a parar Con mis sentimientos Si en todas partes estás tú ¿A dónde voy me sigues tú? En una flor En cualquier canción En mi respirar En mi corazón En mi oración En mi despertar En mi habitación En mi soledad Cuando miro al mar Cuando quiero amar En aquel volcán Queriendo me hablar El mundo me dice que hago mal Que me olvide de ser Pero nadie sabe la verdad Del conocimiento Si en todas partes Estás tú ¿A dónde voy me sigues tú? En una flor En cualquier canción En cualquier canción En mi soledad En mi soledad Cuando miro al mar Cuando quiero amar En aquel volcán En aquel volcán En mi soledad En mi soledad CC por Antarctica Films Argentina